¡Aquí tenéis a vuestro campeón! Vuestros campeonatos son tan insignificantes como vosotros. Soy el líder de salto. No sé a quién le extraña. Por allí parece divertido. ¿Esperas encontrarte con tu creador? ¡Non-Terre Plus Ultra! Bien. Sí, vamos a probar. ¡Dios, parejas! Yo iré por aquí. ¡Vamos a probar! Voy a investigar, Juan. ¡Atención! ¡Primí la sangre! Saltando al río. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Tendréis que ir a mi ritmo si es que queréis llegar al siguiente anillo. ¡No! Nueva faca. Aquí hay una mejora de agua. No por mucho tiempo, tío. No por mucho tiempo. Se abre la mano de una nueva parca. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. Aquí hay un R-99. ¡Lancando plataforma de salto! Aquí hay una mejora de armas. Aquí hay una escopeta Mastiff. Aquí hay un Evo Escudo. Aquí hay un Cerrojo para escopeta. Nivel 3. Eso me irá muy bien. La parca ha sido eliminada. Aquí hay un Cargador Ligero Ampliado. Nivel 1. El anillo se cierra en un minuto. Aquí hay un Cerrojo para escopeta. Nivel 3. Tenemos 45 minutos con un Cargador de Energía Ampliado. No tenéis piernas bionicas. Más nos vale daros prisa. Tenemos una nueva parca. Ha cambiado la parca. Atentos. Vamos a ver. Finalmente. No. 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 ¡Mirad, aquí hay una caja de tesoros! Atentos, el anillo se mueve. 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 Aquí hay un botiquín. Necesitaría un cargador de energía ampliado, si alguien lo ve. Aquí hay un cargador de energía ampliado para los más ambiciosos. Eso me irá bien. Nivel 1. Aquí hay un subfusil bolt. Muchas gracias. Ya, hay alguien allí fuera. De esta ley. Olvida lo que... ¡Veo enemigos allí! Entendido. ¡Atentos! ¡Veo enemigos allí! Vayamos aquí. Bien. Podríamos mirar aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, colega! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! ¡Recat! ¡Muchas gracias! ¡Olvídalo! ¡Atentos! ¡Allí hay una trampa! ¡Un segundo! ¡Curándome! ¿Qué creéis que pueda haber aquí? ¡No! Recibido ¡Se ha programado una nueva barca! Puede que haya algo bueno ahí Enviando mi señuelo ¿Están...? Tengo enemigos juntos aquí, delante de mí. Debo ir más rápido. Recibido. Sí. Recargando los jugos. Colocando un portal. Tenemos compañeros. Me he colocado un portal. Aquí, justo aquí. Me están disparando. Están disparando. Señores para evasión desplegados. Recargando. Entrar en la fase. De nada. Me están disparando. Cargando los escudos. Deberíamos ir aquí. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Vamos a darle. Me están disparando. Aquí hay un portal. Recargando. Cuatro. Malas notitas. Me gusta aquí. Contacto con amenazas. Derrije a uno. ¡Un momento! ¡Curándome! Atención, el anillo se está cerrando. ¡El anillo se cierra! ¡Me gusta apurar! ¡Pero tenemos que ir ya! ¡Gallando los escuros! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Deberíamos recoger esa bandera de reaparición! ¡Necesito salud! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Tengo la bandera! ¡Tengo que ir hasta la baliza! ¡Curándome un poco! ¡Tengo la bandera! ¡Tengo que ir hasta la baliza! ¡Necesito salud! ¡Ronda 3! ¡Enviva la puerta atrás del anillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El siguiente anillo quédale! ¡Aquí hay alguien más! ¡Atención! ¡Curando! ¡Curando! ¡Curando demasiado! ¡Llega un duplicador, colegas! ¡Curando! ¡La barca ha sido eliminada! ¡Un momento! ¡Curándome! ¡Uno más al bote! ¡Curando! ¡Curando! ¡Atención! ¡Curando! 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 ¡Curando un poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Va a ser rápido! ¡Más, más! ¡Jaja! ¡Pulsando el botón de inyección! ¡Aquí hay una torre de asalto! ¡Ojo! ¡Aquí hay un depósito de suministros abierto! Podríamos mirar aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay un poquito! ¡Vayamos aquí! ¡He vuelto! ¿Me sabéis de menos? ¡Claro que sí! ¡Vayamos aquí! ¡Gracias! ¡No hay de qué! Voy a defender esta área. Veo a un enemigo ahí fuera. ¡Voy a explorar esta área! Aquí estoy a investigación. ¡Sería un influencers con salМónё. ¡Aquí conmigo! ¡Sebad que sin company!! ¡Uno! A Defence mamá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! ¡Vayamos aquí! ¡Colenas! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡El campeón no me dio ningún miedo! ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡Acabo de ver a alguien ahí! ¡Me están disparando! ¡Granado de termita lanzada! ¡Aquí hay una pila para escudo! ¡Aquí hay una pila para escudo! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Vamos aquí! ¡Aquí hay una pila para escudo! ¡Nivel 2! ¡Se ven pequeños! ¡Olvídalo! ¡Enviando otro yo! ¡Pero qué guapo que es! ¡Necesito recargar! ¡Pero se disparan! ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Aquí hay una pila para escudo! ¡Están hiriendo! ¡El portazo! ¡Mala provincia! ¡Tengo a uno aquí! ¡Cargando los escudos! ¡Eyección de asiento! ¡Eyección de asiento! ¡Pero se disparan! ¡Eyección de asiento! ¡No! 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 ¡Me explantando! ¡Derefea uno! ¡Derefea uno! ¡Derefea uno! ¡Presarános listos! ¡Recargando! ¡No! ¡Veo enemigos aquí! ¡Un minuto! ¡El anillo no está lejos! ¡Tengo a uno aquí! ¡Sois los campeones de Apex! ¡Sabilizad! ¡No! 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 ¡No!